Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Alexander, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en MediaTek y sobre todo qué es esto de genio, que suena tan interesante, pero no se entiende muy bien qué es esta plataforma. Hola Felipe, pues un gusto estar con ustedes, me presento, mi nombre es Alexander Rojas, yo soy la persona encargada de MediaTek para todo el desarrollo de negocios en Colombia y Centroamérica, y bueno, justo que creo que tienes un tema bien interesante y es nuestra nueva plataforma de genio, que básicamente es nuestra nueva plataforma de AIOT para la región. Alexander, AIOT, ¿qué es eso? Porque hemos oído de IoT y nos costó el concepto, pero AIOT. Pues mira, súper buena pregunta y tiene que ver mucho con todo lo que hemos venido hablando del Internet y las cosas, creo que el Internet y las cosas llegó para quedarse, algunas personas dirán, bueno, me han estado hablando de esto los últimos 2, 3, 4, 5 años y en realidad pues como que no lo veo tan concreto, creo que el IoT viene acompañado de varios elementos, el primero es un tema de conectividad del cual hemos hablado anteriormente, para que haya un IoT verdadero por decirlo así, necesitamos que haya una conectividad más universal y para que haya una conectividad más universal han venido redes que ya se están desarrollando como la 5G, numerosos sistemas como Wi-Fi 7 que le van a dar como el primer elemento de sustentabilidad al IoT. No podemos tener un Internet y no podemos tener un Internet y no podemos tener un Internet de las cosas si no hay una buena conectividad, pero entonces ¿qué es el tema de AIOT? ¿Por qué la A? El A se refiere a inteligencia artificial, Artificial Intelligence. Entonces básicamente el otro elemento, el otro elemento fundamental del Internet de las cosas es la inteligencia artificial, de hecho ha venido ganando protagonismo en los últimos años de manera exponencial. El concepto es exponencial, el concepto es muy antiguo, tiene más de 70 años el concepto de inteligencia artificial, pero ha tomado relevancia porque los chipset, los procesadores han evolucionado tanto, que es posible que ya tengamos algoritmos de inteligencia artificial que vivan dentro de los aparatos. Entonces el IoT es el Internet de las cosas, pero van a tener dos elementos, primero conectividad y segundo inteligencia artificial, por eso se llama AIOT. Y esta inteligencia artificial se va a transformar en algo bien interesante y es que la experiencia es para cada persona, no para todo el mundo. Es decir, cuando yo tengo un dispositivo de Internet de las cosas conectado para mí, para Alexander Rojas, él va a saber qué es lo que yo quiero como consumidor o cuáles son mis gustos. Si yo veo este streaming, a lo mejor uso una voz inteligente, cómo la uso, de qué manera, cuáles son los programas que me gusta escuchar o cuáles son las instrucciones que me gusta dar. Entonces este elemento de A o A, de Artificial Intelligence, permite muchísimo eso, tener esa integración de inteligencia artificial, Internet de las cosas en todos los dispositivos que vamos a ver. Alexander, algo que a todo el mundo le genera dudas es, esta nueva plataforma que tiene hasta un SDK y demás, ¿va a ser para hogar o para empresa o ustedes lo están dejando disponible precisamente para que hayan oportunidades de desarrollo y darle, por así decirlo, esa atracción y esa rapidez a los desarrolladores para llegar al mercado? Y es buena pregunta de nuevo. La idea es que tengamos un rango muy amplio. Cuando decimos Internet, las cosas pueden ser desde algo industrial hasta mi bocina inteligente conectada o mi sistema inteligente conectado. Entonces, por eso lo que tiene la plataforma Genio precisamente es que permite este amplio rango de soluciones que van desde un desarrollador en Colombia que quiera hacer un sistema que se integre con Alexa o con Siri o con cualquier sistema de voz que existe en el mercado y me sirva para, no lo sé, para una plataforma de un banco, por decirlo así. O si ya lo quiero más a nivel industrial, ya necesito, por ejemplo, que se han dado algunos casos como este, sistemas de gimnasios inteligentes donde reconoce quién soy yo, interactúa con las diferentes máquinas y ya es un poco más industrial y tenemos soluciones más robustas. Entonces, la plataforma Genio parta básicamente desde el 130, que es el más básico que tenemos. Básicamente ahí puedes tener asistencia por voz, conexión a cloud e integración con todas las redes hasta el 1200, que ya permite muchísimo más nivel de complejidad en lo que se puede esperar. Entonces, en realidad la plataforma está hecha para todos los desarrolladores. Hay desarrolladores muy grandes, entre comillas, como Amazon o Google, que trabajan con algunas de nuestras plataformas y permiten hacer integraciones. De hecho, con Google y Amazon tenemos varios partnerships y diferentes empresas han tomado ventaja de ello para poder hacer soluciones muy complejas, pero también tenemos soluciones bastante más sencillas. Es decir, alguien, algún desarrollador en Colombia que quiera irse directamente a la página de Genio va a poder descargar el SDK y va a poder empezar a jugar un poco con toda la arquitectura, tanto a nivel de software como hardware. Yo creo que eso es lo más interesante que tiene la plataforma Genio, es que te permite unir las dos cosas. MediaTek hace tanto software como hardware. Entonces, no es solamente que tengas el software de desarrollo, sino que a través de los diferentes chips, el SDK que tenemos, lo vas a poder probar en la vida real cómo funciona. Entonces, la idea es esa, que tengas un amplio muy rango desde desarrolladores muy experimentados hasta las cosas más sencillas que se podrían desarrollar. Alexander, ¿qué cambia cuando empezamos a ver numeritos? Por ejemplo, 300A, 300B, con letras. O sea, ¿es un sabor especial para algún fabricante o para algún desarrollador específico o cómo lo perciben ustedes? Sí. Cada una de las series, digo, no quiero entrar en todos los detalles de cada una de las series, pero sí cada una de las series tiene diferentes tipos de aplicaciones. Si te daré un ejemplo, la más básica, que es por ejemplo la 130, permite soluciones de asistencia por voz y conexión a cloud y audio. Por ejemplo, algo que hace muy interesante MediaTek es toda la integración que hace con chips de audio con Nairoja, que es una de las compañías del grupo. Y por ejemplo, puedes tener estos AirBots, que son estos audífonos inteligentes, que puedes conectar a diferentes aplicaciones. Podrías tener una solución con AirBots, por ejemplo, para una plataforma de un banco, para un bot, cosas sencillas. O, por ejemplo, podrías utilizar la plataforma 300, que de hecho hay varias. Por ejemplo, la 300A está orientada más a temas de display. Ya ves que se ha vuelto muy común hoy en día tener sistemas como, por ejemplo, el Amazon Echo Show, donde tienes una pantalla inteligente que tiene miles de aplicaciones. Pero entonces, justamente esta opción de conectar con un display da un ejemplo de cómo se puede utilizar, por ejemplo, pantallas inteligentes, no sé, en centros comerciales, en un gimnasio. Y cómo puedo hacer que eso interactúe con todo mi sistema de gimnasio, por decirlo así. Entonces, puedo utilizar un 300A, que es la serie de cada las pantallas. O si ya quiero una conectividad mucho más potente, donde ya a lo mejor necesito una aplicación más industrial, que me sirva para una empresa, que no sé, un cultivo de flores, por decir. Y podemos tener diferentes controles de temperatura, entrada y salida de empleados, bueno, cosas mucho más complejas. Pues ya podríamos utilizar un Gini o 1200, que es justamente este sistema mucho más robusto. Cuando digo robusto, es porque tiene más procesadores incluidos. Tienes procesadores de inteligencia artificial, pero también de cámara, pero también de desempeño, también de consumo gráfico. Entonces, dependiendo cuál sea tu necesidad, puedes ir desde la más básica, que es el 130, pasando por la serie 300, la 350, la 500 y la 1200. Todos estos detalles están incluidos en la página de SDK que acabamos de liberar hace un par de semanas. Ahí van a encontrar todos los detalles de cuál podría ser el que más se acude al desarrollo que estamos haciendo. Y también hay varios tutoriales, información que creo que son bien interesantes y relevantes para encontrar cuál es la plataforma correcta que pueden utilizar. Y que se va a ajustar justamente a la aplicación que quieren realizar. Alexander, ¿cómo aseguran los datos a nivel de privacidad y también de acceso de todos los usuarios? Muy buena pregunta. Y hay varias formas de hacerlo. La primera línea de batalla, por decirlo así, en la seguridad, son las redes. Al utilizar redes 5G y redes Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, ya se incorporan nuevos sistemas de cifrado. Entonces, esa es la primera línea de defensa, por decirlo así. La primera línea de defensa es que ya con la conectividad que tienes, vas a tener una conexión mucho más segura. Los sistemas de descripción son más seguros y esa es la primera. La segunda línea de defensa que va a ser muy importante es cuando tú desarrollas tu SDK. Hay varios sistemas redundantes. Esto lo puede tomar el desarrollador de muchas maneras. Depende de cómo quiera ser la aplicación. Algunas veces, desarrolladores que utilizan soluciones de, por ejemplo, Microsoft, tienen diferentes niveles de redundancia. Es decir, si falla uno, hay otros seis que le dan soporte. Entonces, existen varios niveles de dar seguridad. Como digo, la primera línea de defensa es la conectividad, pero la segunda son todos los sistemas redundantes. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, de nuevo, siempre me gusta hacer la aclaración. No hablamos de un sistema que nos esté espiando, por decirlo así. No, cuando hablamos de AIoT, es un sistema que ayuda a mejorar el desempeño, pero que vive dentro del chipset. Básicamente, el desarrollador lo que va a hacer es que va a poder programar algunos algoritmos que viven dentro del dispositivo y van capturando el consumo, mejor, el desempeño, las formas de utilizar el dispositivo de alguna manera. Y esto ayuda a que el teléfono se ajuste a ello. Por ejemplo, si solo utilizo, desarrolla una pantalla inteligente y descubre que el usuario la utiliza de 8 a 11 de la mañana, pero en la tarde nunca. Entonces, adecuada para que el flujo de energía sea más en la mañana y en la tarde no. Y también el consumo de recursos de conectividad y todo se ajuste a esto. Entonces, esto no es un sistema de espía. Básicamente, es un sistema de monitoreo. No envía datos al exterior. Y lo que permite justamente mejorar el desempeño. Entonces, por ahí vamos a tener muchos sistemas de seguridad, mucha información vive dentro del dispositivo, dentro de la aplicación. Y la idea justamente es hacer esta invitación a todos los desarrolladores que existen a nivel global, que ya están utilizando estas plataformas y que van a tener toda la opción de SDKs y tutoriales y mucha información para poder hacer desarrollos. Bueno, y precisamente algo que nombrabas, no sé si entendí bien y me gusta la quema clara, es que los datos se procesan directamente en el dispositivo o no. Porque eso es algo que está muy en boga precisamente para garantizar la seguridad o depende más de lo que el desarrollador quiere. Depende mucho de la aplicación en realidad. Sí, depende mucho de qué tipo de aplicación es. Porque, por ejemplo, te doy el ejemplo de Nuevo del Gimnasio, que es uno que tengo muy reciente porque lo hemos estado trabajando. Hay datos que viven dentro del dispositivo. Por ejemplo, alguna parte de los datos es que tanto consumo de batería, las horas de uso, eso vive dentro del chipset, por decirlo así, y mejora el desempeño del chipset. Pero hay otros, por ejemplo, como el perfil de cada usuario que necesita saber cuál es la rutina de ejercicios, por dar un ejemplo. Pues esos sí son más externos. Depende mucho del desarrollador cómo quiere utilizarlo. Lo que nosotros damos es la posibilidad de que esos algoritmos vivan dentro del teléfono, pero ya el desarrollador decide qué parte quiere que viva dentro del teléfono y qué parte no. Hay una parte que seguramente necesita interacción o descargarle de alguna base de datos. Pero la parte de desempeño puro del dispositivo, es decir, que se ahorre batería, que no se utilice de manera ineficiente, que, por ejemplo, si estoy conectado, pero me fui y dura varias horas en standby, pues no consuma más batería. Este tipo de cosas las maneja directamente el dispositivo de manera inteligente, pero dependiendo de la aplicación, pues puede haber otro tipo de conectividad que requiera del exterior. Y eso sí es potestad de cada desarrollador cómo lo quiere hacer. Alexander, estos chips, Genio, por así decirlo, ¿cómo aseguran la resiliencia? Porque ya hablamos de dos temas muy puntuales que son conectividad, ¿no? Cuando hablamos de Wi-Fi 6, 6E hasta 7 y 5G. ¿Hay también algún tipo de reglas para el uso energético y de batería? Porque anteriormente lo que pasaba en la industria era que el dispositivo pintaba muy bien, pero después se desenganchaba y quedaba como si fuera un ladrillo. ¿Esto ha ido mejorando? Sí, me ha mejorado muchísimo. Las nuevas tecnologías como Wi-Fi 5, como dices, Wi-Fi 6, 6E y 7, tienen varios sistemas de monitoreo. Y aparte, justo el elemento que les ayuda a ellos a no desconectarse es la inteligencia artificial. Ese elemento no lo teníamos antes. Digamos que básicamente el equipo se desempeñaba por un protocolo. Hacía el barrio de frecuencia, seleccionaba la que estaba disponible, me quedaba conectada a ella y ya. Básicamente me conectaba a la mejor red posible, por decirlo así. Con la inteligencia artificial, esto cambió. Dentro de esta conectividad hay varios motores inteligentes que viven dentro del teléfono. Entonces, el motor inteligente vive única y exclusivamente para monitorear cómo me estoy conectando a la red. Ejemplo, ya me conecté a Wi-Fi 6, pero también hay señal de 5G. Pero resulta que se cayó la señal de claro por XZ motivo. Y solamente me quedé con Wi-Fi. Entonces, él no pierde nunca la conectividad, sino inteligentemente está monitoreando esta parte. Y permite que nunca se caiga mi conectividad. Él siempre monitorea y lo hace en cuestión de milisegundos. Y también lo hace para que no se consuman los recursos de forma ineficiente. Él está mirando cuál es la necesidad que tengo. Por ejemplo, también puedo estar conectado y no necesito sino enviar mensajes de texto. No voy a hacer video, no voy a hacer juegos. Entonces, si solamente estoy enviando mensajes de texto o cosas muy sencillas, pues el teléfono se da cuenta que no necesita la mayor capacidad ni el mayor ancho de banda. Entonces, utiliza los canales, por ejemplo, en el caso de Wi-Fi, los canales más bajos, los canales más simples y no hace un consumo ineficiente de energía. Entonces, sí ha cambiado mucho. Antiguamente lo que queríamos es me conecto a la mejor red todo el tiempo y consumo todo lo que pueda. La nueva forma de conectar, como dices tú, es un poco más inteligente. Ya define cómo se está comportando el dispositivo y en base a eso dice cómo se va a estar conectando todo el tiempo. Si se cae una red, si está disponible otra, si no estoy haciendo tanto tráfico de datos, el sistema de inteligencia artificial permite justamente que esto se monitoree todo el tiempo. En el pasado esto no era posible. No teníamos inteligencia artificial. Este concepto realmente tiene un par de años nomás y ya implementado en teléfonos y en dispositivos reales. Yo creo que ha sido el último año, desde mediados del 2021 a la fecha. Entonces, es un concepto muy nuevo, creo que mucha gente todavía no lo entiende. Se entiende que se queda más con la idea de estar conectado, pero no de una manera inteligente. Entonces, la inteligencia es eso, permitir que utilicemos solamente lo que necesitamos en la medida en que lo necesitamos. Alexander, generalmente estos dispositivos no son como islas, ¿no? Están conectados a otros más y a todo un ecosistema. Entonces, la pregunta que tienen muchos desarrolladores es, ¿en el SDK o Software Developer Kit, existen capas de migración e integración para no empezar de cero? Sí. Estos dispositivos, por ejemplo, hay varias rutinas. Por ejemplo, un caso típico que nos sucede muchísimo es el ejemplo de las bocinas inteligentes. Muchas personas dicen, bueno, quiero, o bueno, muchos desarrolladores, mejor, quieren tener sistemas de reconocimiento de voz inteligente. Hay varias maneras de hacerlo. Alguien podría decir, puedo partir yo a crearlo desde cero. Pero en realidad hay empresas que ya han hecho un camino largo. Ejemplo, Amazon, ejemplo, Google, Siri. Que ya hay muchas librerías. MediaTek, por ejemplo, es el principal producto de librerías que tiene actualmente Amazon. En los dispositivos que utilizan chipset MediaTek. Y toda esta colección de cosas ya se puede utilizar. Y eso me permite una escalabilidad mucho más rápida. Ejemplo, si yo decido desarrollar un sistema de voz inteligente que reconozca mi voz, pero no quiero que solamente funcione mi dispositivo, sino que esa aplicación se pueda extrapolar a que llegue a cualquier dispositivo Amazon en el mundo, es posible. Porque ya tenemos los SDK y las skills que permiten que eso se escale. No solamente para que viva en un dispositivo que yo cree con mi reconocimiento de voz, sino que cualquier dispositivo Alexa lo pueda utilizar utilizando ciertas skills. Entonces, puedo poner una skill de Amazon y ser compatible con el mío. Y eso permite justamente esta escalabilidad. Entonces, a través del SDK van a encontrar diferentes herramientas, librerías. Digo un par de ejemplos, pero hay otros tipos de herramientas y otro tipo de librerías que se pueden utilizar para que la aplicación o el desarrollo sea escalable muy rápido. Es decir, no solamente, como dices tú, le sirva a Alexander Rojas, sino que esta aplicación puede utilizarse y volverse algo más masivo de una manera mucho más sencilla. Alexander, la pregunta del millón de dólares, la que siempre nos hacen. ¿Cuándo vemos esto en el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano? Muy buena pregunta y ya está disponible. La idea es que a través de nuestras plataformas, cuando se meten a buscar, está muy sencillo, cuando busquen en Google o en cualquier browser que tengan toda la parte de Media Tech Genio, van a encontrar links directamente a nuestros SDKs. Allí ya está disponible la información y algunos tutoriales y ejemplos. Cuando quieran tener acceso a hardware, hay diferentes tipos de distribuidores que ya tienen estos, como decirlo, estos kits de desarrollo que permiten hacer diferentes pruebas. Entonces, ya se puede encontrar en Latinoamérica. Obviamente, hay unos que son más comerciales que otros. Algunos como los más premium son un poco más industriales, pero los más básicos son como más masivos, por decirlo así. Entonces, ya encontramos esta información. Yo creo que la invitación es, que todos los desarrolladores puedan buscar la información, enterarse más de Genio. Hay varios tutoriales, información de preguntas y respuestas allí. Y de esta manera pueden ir interactuando más con toda la solución que estamos haciendo de AIoT a través de Media Tech. Perfecto, Alexander. Muchísimas gracias por tu tiempo y, como siempre, por compartir este conocimiento con toda la audiencia. No, Felipe, un gusto estar contigo y pues espero que esta información les sea de mucha utilidad. Creo que este tema de AIoT y AIoT es muy importante para el desarrollo no solo en Latinoamérica, sino, por supuesto, que en Colombia, que somos pioneros en tener diferentes tipos de unicornios. Entonces, ojalá que diferentes tipos de soluciones vengan justamente trabajando con este tipo de plataformas. Claro que sí. Gracias.